Se llevó a cabo la función especial de la segunda temporada de El Cartero. Al término de la obra, Sofía Castro, protagonista de esta apuesta, atendió a los medios de comunicación y reveló si le gustaría la idea de compartir escenario con su madre, Angélica Rivera. Claro que me encantaría, como era un sueño trabajar con mi papá, ya lo logré. Claro que me encantaría trabajar con mi mamá, mi mamá es una extraordinaria y excelente actriz. Y bueno, claro que me encantaría, pero bueno, ya veremos qué pasa. Reveló, sí es verdad que su mamá tiene planeado sacar un libro cuando termine sus funciones como primera dama. De lo de mi mamá te puedo decir lo mismo, está cerrando un ciclo importante en su vida, está enfocada ahorita en su familia, que somos nosotros que son seis hijos, que somos bastantes, está apoyándole al 100% y bueno, siendo una familia de ocho, lo que venga después, pues ahí sí no te podré decir. Pues bueno, ya lo que vaya a hacer mi mamá en un futuro de su vida y de su carrera profesional y personal, eso sí ya es un tema muy de ella y creo que ella es la única que puede hablar al respecto. Finalmente, fue tajante ante los rumores que aseguran Angélica Rivera podría estar en planes de divorcio. Pues mira, lo único que puedo decir es que mi mamá y Enrique están más felices, más unidos, más guapos y más enamorados que nunca. La verdad, nosotros ocho sabemos qué es lo que pasa adentro, sí te puedo decir que no, que eso sí no es verdad. Pues es que la verdad nos da risa porque desde que se casaron nos están divorciando, entonces ya es como que si la boda, que si era falsa, que si no era falsa, entonces pues bueno, ya, o sea ya es algo que, pues que no es cierto, nosotros como digo, o sea sabemos quiénes son y siempre han dicho y mil cosas. Bien, Sofía, bien. De que no, pero qué linda responde, sí. Hablando con los pelos de la burra en la mano, también Enrique, como le dice ya el presidente, y mi mamá, bueno. Sí, no, y respondiendo muy bien y si quiere irse, ¿no? Muy decente, muy, muy decente. Y cada vez está pareciendo más a su mamá, ¿no? Entonces yo le veía mucho parecido al papá y ahora le veo más parecido a Angélica. No, no, a la señora Angélica Rivera, Sofía, es igualita. Dos gotas de agua. Y obviamente es más chiquita, tiene que 19 años Sofía y Angélica es una mujer madura, guapísima, pero aquí la nota es no se divorcia del presidente de Angélica Rivera porque salió una columna ahí que ya estaba todo preparado, después de 1 de diciembre ya no se van a divorciar. Gracias compañero. Adiós.